Me preguntan que por qué siempre ando grabando videos en mi trabajo No mames, si aquí vivo, en mi casa ni me conocen Que tranza, sigo dándole marxizo Judas me besó, pero ya está besando el piso Tanto hablan de mí, que si engordo, que si inflaco Y yo voy con todos, si, como tus tacos Me ha costado tanto levantarme de esta ruina Hay personas que me tiran, otras tantas que me animan Otras que se arriman, solo buscan beneficio Hablan que si ando en pedos, que si tengo vicio Es el único vicio que tengo, en serio es la música Es mi droga única, así que gente estúpida A huecar el ala, tengo rimas que me avalan Son las mismas que te calan, wala Como Christopher Wallace, el límite es el cielo Así que a la buena o a la mala, emprendo el vuelo Y suelo, caer al suelo y celo Que se siente tener la vista en frente ante algún duelo Soy un puto guerrero Al ritmo de la rima, ves que se te enchina el cuero Eso no lo causa cualquier rapper cara guapa Ahora vean como el pinche feo les vuela la tapa Nadie se me escapa, tu cerebro se destapa Soy un super hombre, solo me falta la capa Haya pa...